Tiki 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 Tua Tiki 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 Tua Tiki 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 Tua Tiki 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 Siente como este ritmo te conduce lentamente No bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco De hacer tu palco a poco yo Es una atracción que entendemos Hay tantas químicas y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el Tiki como tu y yo sabemos Tiki 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 Tunga Tiki 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 Tunga Nos acercamos profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, ese fue el procedimiento, hasta le metimos sentimientos Baila exótico, végate sin miedo con esa canción Tu movimiento causa sensación, que suena el tiquitiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos, hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo, bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Baila exótico, végate sin miedo con esa canción Tu movimiento causa sensación, que suena el tiquitiqui hasta que salga el sol Tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitú, baby Tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitú, baby Es una atracción que temer Baila exótico, végate sin miedo con esa canción